Aprietame la mano fuerte Por nada quisiera perderte Sabes que siempre quiero verte Quiero que me acompañes pa' la playa Ahí traigo una botella de champaña Let me take it to the cliff, nos damos una spliff Quiero que vengas junto a mi girl Ven, vamos, acompáñame a la playa Nos vamos en el fin de la semana Let me take it to the cliff, nos damos una spliff Quiero que vengas junto a mi girl Quiero que miremos el cielo y me cuentes lo que andas pensando